Música Bueno, visita de lujo acá en tránsito para una gran velada bautística, antes que nada darle la bienvenida a pesar que nosotros somos de Arroyito, pero nos sentimos de tránsito Hola gente, buenas noches, si la verdad que venimos a un gran acontecimiento a ver un poco de boxeo nosotros, yo estoy en Devoto, acá en Provincia de Coro tengo un gimnasio y bueno, vení a hablar con el promotor de aquí de Leventas para charlar un ratito con él Noche de boxeo, que podemos hablar de esta noche, pero está interesante hablar de lo que está haciendo usted en Devoto, que también es importante Sí, yo trabajo en Devoto, en la metalúrgica, tengo un gimnasio de boxeo ahí en Casa de la Cultura, tengo varios chicos y casualmente vengo a hablar con Perrone para hacer el 8 de noviembre en Devoto, así que están todos invitados ¿Cómo se ve el boxeo? ¿Cómo se ve la actualidad del boxeo? Hablamos a nivel provincia, a nivel región, porque este tipo de espectáculos indudablemente ponen de manifiesto y dan la posibilidad que muchos boxeadores digamos regionales o locales se puedan exhibir La verdad es que está en un momento difícil, duro yo creo que en la parte económica, todos hablamos lo mismo, en el económico pero está difícil porque no hay grandes figuras, no están saliendo grandes figuras hay grandes chicos, grandes promesas que pueden llegar a andar bien pero en este momento yo creo que a nivel nacional está faltando una figura digamos, que convoque gente, ¿no? porque eso importa, hoy día cuando se pelea, bueno, para que la gente responda pero está haciendo falta un poquito de figura a nivel nacional Son tiempos difíciles, indudablemente para la actividad recorrer, viajar como pasa con todos los deportes, ¿no? el boxeo no es ajeno a todo esto que tiene que ver con la parte económica igualmente de un país que sabemos cómo se está viviendo Totalmente, sí, sí yo creo que hacer un evento de cualquier índole está difícil en el caso del boxeo, que yo lo conozco, porque estoy muy de cerca es los viáticos que son caros los chicos de las piernas me parece mucho hacer el petróleo está bastante difícil yo, recién hablaba un gran amigo que es Luis Malagueño que hablamos de que en la época de Juan Domingo Martírio Roland que yo quedaba siempre en el fondo de él de buena suerte y hacía un festival y convocaba a mucha gente 3.000, 4.000, 5.000, 2.000 y entonces en ese aspecto no se veía tanto del marco, digamos, económico para hacer eventos pero bueno, esperemos que resulta un futuro campeón para que la gente lo apoye agradecerle el hecho de que esté aquí disfrutando de lo que va a ser esta velada indudablemente después buscaremos tomar contacto con usted para saber cómo se trabaja también ahí en Devoto nosotros tenemos una amplia cobertura trabajamos mucho en la zona hace prácticamente 14 años que estamos ligados a Radio Belgrano de Suardi también así que es un poco como que en el tema deportivo damos mucha vuelta por esos lugares y un lugar como Devoto que es un lugar muy lindo también y bueno, esperamos tener la posibilidad de estar por ahí visitarlo y disfrutar también del evento que ustedes van a realizar bueno, muchas gracias seguramente que le voy a hacer llegar las informaciones las peleas y la fecha exacta digamos que lo que está confirmado ya 8 de noviembre así que vamos a tener contacto ha sido un gusto estar acá en tránsito bueno, el agradecimiento es mío para con usted por estos minutos que nos hace a Eva gracias gracias